¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? El mes pasado en un baile algo extraño sucedió Tire mi sombrero a la iglesia y se lo llevó ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? Dio la noticia, la radio, la gente y la televisión Pregunté por el estadio y nadie me dio razón ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? Prometí a mi corazón y a todos mis compañeros Andando a la nación de no encontrar mi sombrero ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? ¿Quién ha visto mi sombrero de yarí? ¿Quién ha visto mi sombrero de yarí? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? Mi sombrero de yarí. Yo lo que quiero que busque lo que quiero que me dé un mamá. Mi sombrero de yarí. Por favor mi sombrerito ¿dónde estará? Ayúdame, te lo suplico, nene A salir este domingo para la calle otra vez Que me lo diga la gente de Cielo, compaí Por favor, que como ese lo hay ¿Dónde están mis sombreritos? Mi sombrero de Yare Mi sombrero de Yare Mi sombrero de Yare Mi sombrero de Yare ¿Dónde están que no lo veo? Mi sombrero de Yare Te lo pido, ayúdame, amigo, cheo Mi sombrero de Yare Pero que mira, te digo que no lo quiero perder Mi sombrero de Yare Bueno, si no aparece Te vuelvo loco, 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 loco ¿Quién ha visto por ahí?